Entonces, el objetivo principal de hoy, de la clase de hoy, es emplear las leyes de movimiento de Newton y el DCL. Hoy aprenderás a realizar diagramas de cuerpos libres. Profesor, ¿qué significa eso? Bueno, el objetivo de esta clase es esto, ¿no? De que tú, terminando esta sesión de clase, tú emplees las leyes de Newton. Y dos, tú ejecutes ejercicios empleando DCL. Yo te voy a enseñar, no hay problema, ¿correcto? Objetivo, el objetivo principal, llegó Michael, el objetivo principal es que tú reconozcas las leyes de Newton, ¿no? La capacidad es que tú realices DCLs. Ahora, ¿cuál es el lema? Eres respetuoso saludando a tus maestros, no solamente a mí, sino también a todos tus maestros. Mi genio, mi profesor Luis Villar, mi colega Luis Villar, profesor Fernando, profesor Samuel, ¿no? Si enseña el profesor en inglés, ¿no? Siempre con un respeto. Ahora, la lectura, ¿ya? Esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, yo lo voy a hacer. Luego, la parte de Isaac Newton, ¿correcto? Voy a dejar que alguien lo lea. Igual con esto de acá, ¿ya? Yo le empiezo leyendo, leyendo esta parte de aquí. Quiero que ustedes me evalúen objetivamente, ¿cómo leo? Si leo bien, me pones 20. Si leo un poquito menos de bien, me pones 18, 17. Si leo más o menos, 14, 13, 12. Si no leo nada, ponme cero. O sea, califícame objetivamente. Profesor, acá significa objetivamente. Profesor, no le entiendo su clase allá. Como no le entiendo su clase, yo le voy a colocar cero. No, o sea, no tiene nada que ver eso. Califícame. O sea, tienes que calificarme. Así como yo te califico. Entonces, mira, si seguimos tu postulado, ¿no? Yo diría, hay muchos que no me caen. Entonces, yo te voy a poner cero. ¿No es así? Yo no pongo 20 a los que responden bien. Entonces, sé objetivo. Nunca seas subjetivo como nadie. Siempre sé objetivo. Califícalo como es. No tiene nada que ver acá tus sentimientos. Si te gusta, no te gusta. Si no tiene nada que ver. Es secundario. Lo voy a leer yo, ¿ya? Empiezo leyendo yo. En los capítulos anteriores se describió, se describió, describió el movimiento en términos de desplazamiento, de desplazamiento, velocidad y aceleración, sin considerar que puede causarlo. Ahora, ¿qué puede provocar en una partícula que una partícula permanezca en reposo y otra acelere? En este capítulo se investiga las causas en los cambios en el movimiento. Los dos factores principales que es necesario considerar son la fuerza que actúa sobre un objeto y sobre la masa de éste. O sea, la fuerza que actúa sobre el objeto y sobre la masa. Ambas fuerzas. Se analizarán las leyes de Newton, formulados hace más de tres siglos por Isaac Newton, que tiene relación con las fuerzas y las masas. Una vez comprendidas dichas leyes podrán resolverse preguntas tales como, como qué preguntas, qué mecanismo cambia el movimiento, una de esas preguntas. Y pregunta número dos, ¿por qué algunos objetos aceleran más que otros? Califíquenme, ¿cómo he leído? Bien, más o menos, ¿te gustó o no te gustó? Califícame objetivamente, nunca subjetivamente, jamás, porque ahí estaría siendo envidioso, disculpa la palabra. Califícame objetivamente. Si he leído bien, ponme una nota. Si he leído más o menos, ponme otra nota. Si no he leído nada, ponme cero. ¿Cómo he leído? Sigan honestos. Califíquenme, jóvenes, ¿cómo he leído? ¿Cómo leí? ¿Quién me pone nota? ¿Nadie quiere ponerme nota? Asuman que soy también un alumno en este momento, para mi calificación. Ponga una nota. Hagamos un cambio. Tú eres el docente y yo soy el alumno, ¿no? ¿Qué nota tengo yo? He leído, ¿qué nota tengo? ¿Qué nota merezco por haber leído? ¿Y cuánto? ¿Nadie me va a poner nota? ¿Qué nota saqué? ¿O no saqué nada? ¿O saqué cero? No sé. Ya me preocupa. En otro salón me he puesto una nota. Acá no me está poniendo nota. ¿Qué nota saqué? ¿Alguien me dirá mi nota? Quiero mi nota. ¿Qué nota he sacado? ¿O no he sacado nada? Luego viene otro alumno a leer acá. Va a leer esa parte de acá. El espíritu. ¿Qué nota saqué? ¿Qué nota saqué? ¿Qué nota saqué? ¿O no saqué nada? Ah, gracias, Capa. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Solamente Elizabeth me califica. Los demás no me califican. Ni Alessandro me califica. Ni Terry. Ni Fabricio. Greco me pone 19. Muy bien, Greco. Gracias, Greco. Muchas gracias, Greco. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilianita. Ahora, ¿alguien desea leer aquí? ¿El espíritu? ¿Quién va a leer? ¿Quién? Yo quiero. Cobeñas, inicia. Tú lees el espíritu, Cobeñas. Te escucho. Saco mi... El Spirit of Akron es una aeronave que mide más de 60 metros de largo. Cuando está estacionada en el aeropuerto, una persona puede sostenerlo fácilmente sobre su cabeza con solo una mano. No obstante, resulta imposible, incluso para un adulto muy fuerte, mover la nave de manera repentina. ¿Qué propiedad de esta curiosa nave hace tan difícil provocar un cambio súbito en su movimiento? El alumno que lea lo de Isaac Newton. Solamente es esta parte de acá. Solamente es esta parte de acá. Esta. Terry, inicia Terry. Isaac Newton de 1642 a 1627. Grabado que muestra el joven Newton cuando era estudiante de Trinity Collagen. Su vestimenta se usa todavía como uniforme en esta institución. O sea, te explico. Él estudió en el Trinity Collagen. Es una institución, ¿no? Es como decirte, Jorge Basadre Grumman, ¿no? Y pónganse un ejemplo que de Jorge Basadre salga un alumno que sea, no sé, premio Nobel. Algún ejemplo, ¿no? Se puede dar como no se puede dar. Ya depende de muchos factores, ¿no? Entonces, en honor a Isaac Newton, que perteneció a esa institución, a esa universidad. Es una universidad, por si acaso. No es un colegio, ni es una academia, no es una universidad. En honor a él, sus estudiantes, hoy en día siguen usando el uniforme que usaba Newton. O sea, no se ha modificado. ¿Quién no usaría el uniforme de Newton? Sería un honor. Bueno, yo te hablo de mí. Yo sí lo quisiera usar, ¿no? Pero en esa institución, o sea, el uniforme fundamental es el que tenía Newton, ¿no? Ha quedado. Ahora, con estas causitas, sigamos. Fuerza. Fuerza es una magnitud física vectorial que nos expresa la medida de interacción mutua y simultánea entre dos cuerpos. O sea, siempre que hay dos cuerpos, hay una, hay una, ¿qué cosa? Está acá. Hay una in, in, in. Interacción. 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 Se llama interacción. Por ejemplo, yo, ¿dónde estoy sentado? Bueno, no has visto dónde estoy sentado, pero ¿dónde estoy sentado? ¿Dónde yo me sentaría para hacer la clase? ¿En una? En una silla. ¿En una silla? Ya, entonces, yo sentarme en una silla, ¿con quién tengo interacción? ¿Con la silla? Con la silla, con la silla, correcto. Como yo estoy sentado en la silla, tengo interacción con la silla. Ahora, yo pregunto, ¿la silla querrá que yo me siente? Uy, profesor, ahora usted dice que la silla piensa. No, no, no. No me refiero a eso, sino ¿la silla querrá que yo esté ocupando este lugar? O sea, no es que querrá, sino quiere que yo aplaste, porque recuerda que tiene la silla átomos. ¿Quiere que yo aplaste con mi peso, con mi masa, aplaste la silla? La respuesta es no. La silla no quiere, no quiere eso, ¿correcto? Y ese es el principio, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, en estos dos ejemplos, tú qué puedes observar? Mira, ¿qué está haciendo acá el joven? ¿Qué cosa está jalando? Ah, un automóvil. Un auto. Un auto, ¿no? Ya, ahora, el otro chico de acá, el otro jovencito de acá, ¿qué está haciendo? ¿Qué está empujando? Está empujando una carretilla. Una carretilla, ¿y la carretilla qué tiene? Piedra. Piedra. ¿No? En ambos casos, si tú ves, hay un esfuerzo. Mira, él está haciendo mucho esfuerzo para jalar un auto, y él también está haciendo mucho esfuerzo para empujar la carretilla con todo y piedras, ¿no? Ahora, cuando una persona tira de un objeto o le empuja, está ejerciendo una, 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 ¿qué? Una fuerza. Una fuerza. Mira, estoy yendo poquito a poquito, para que puedas tú entender. Hay una fuerza, cuando dos cuerpos están, actúan juntos, hay una interacción. Entonces, tú date cuenta de todas las cositas que estoy yo haciendo paso por paso, minuciosamente. Sigamos. Leyes de Newton. Ahora sí entramos con esas dos cosas que has aprendido ahorita de interacción. Y de fuerza, entramos a leyes de Newton. ¿Correcto? Primera ley de Newton. Mira, dice la primera ley de Newton. Se llama ley de la... ¿Ley de la quién? ¿Ley de la quién? Inercia de la... Ley de la inercia. Puedes decirle ley de la inercia. Ya no misiones Galileo, pero dices ley de la inercia, ¿no? En ausencia de la acción de fuerzas, o sea, cuando no hay fuerzas, cuando no hay fuerzas, un cuerpo en reposo continúa en qué? ¿En qué? ¿En qué? En... Hablen. Pues, ¿en qué continúa un cuerpo en reposo? ¿En? Reposo. En reposo. En reposo. Si no hay fuerzas, no hay fuerzas. Ahora, un cuerpo en movimiento se movería en línea recta y con velocidad constante. O sea, en ausencia de fuerzas puede haber dos cosas. Y aquí lo resumimos, ¿no? Sin fuerzas, sin fuerzas, sin fuerzas, puede haber dos cosas. El cuerpo sigue en movimiento, siga en movimiento, en movimiento, 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 ¿ya? Pero dice con velocidad constante. Y velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento te vas a recordar a ti? Velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento es? ¿MRU o MRU-V? Ya lo hemos estudiado. De velocidad constante, ¿qué es? ¿MRU o MRU-V? MRU. 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 Y el otro caso es que el cuerpo siga en reposo. Siga en reposo. Entonces, yo te lo resumo así. Todo lo que está en movimiento, continúa en movimiento. Todo lo que está en reposo, continúa en reposo. Mientras no haya fuerzas que modifiquen sus estados iniciales. Todo lo que está acá, yo te lo he resumido en lo que yo he dicho. Y lo voy a repetir. Está siendo grabado. O sea, esta clase está siendo grabada palabra por palabra. Lo repito. Todo lo que sigue en reposo, sigue en reposo. Todo lo que sigue en movimiento, sigue en movimiento. Mientras no existan fuerzas que modifiquen sus estados iniciales. Ese es mi resumen mío, propio. No es inventado, que no es sacado de un libro. Es mío. Mío. Mío de mí. De mi autoría propia. Es lo que yo he entendido y lo que yo puedo concluir en base a todas estas explicaciones. ¿Me dejo entender? Así tú debes hacer. Algo que tú leas, sacar un resumen. Aprender a sacar un resumen. No ser memorista. Y apréndetelo. La acción de una fuerza, un cuerpo, continuarán en reposo. Y luego repetirlo como carreta. ¿Eres carreta? ¿Eres memorista? Está bien. Utiliza tu memoria, sí. Para formulitas, para fórmulas, ¿no? Importante. Pero para textos, nunca se memoriza un texto. No, no. ¿Cómo hacen los médicos para leer un libro? ¿Que se memorizan palabra por palabra? ¿Qué crees que un médico ha leído 50 libros y los 50 libros se los ha memorizado palabra por palabra? Y está su propio criterio, su propia apreciación propia. Su resumen. Lo que ha entendido es su resumen. ¿No? Hay palabras que sí lo puede aprender. De otras no. Si no, jamás leería un libro a un médico, pues, ¿no? Los libros son así, de este tamaño. Cuando hagamos biología la próxima semana, le voy a enseñar cómo es un libro de un médico. Sí. Tengo, por si acaso. Ahora, mira, el señor, ¿qué le está haciendo al caballito? Le está pateando. Le está pateando, pero se supone, no, o le está pateando, o creo que el caballo está cayendo, creo que el señor está cayendo del caballo, ¿no? Porque está haciendo así, ¿no? ¿Cierto? Parecía que le estuviera pateando, pero no. O sea, el caballo ha estado corriendo y al correr, ¿qué ha hecho? Que el señor salga disparado hacia atrás. Sí, se está cayendo del caballo. Un cuerpo en reposo tiende, por inercia, a seguir en reposo. O sea, se asume que el señor que estaba aquí estaba en reposo, ¿sí o no? Al subirse al caballo, cuando el caballo aceleró, avanzó, ¿qué hizo el cuerpo del señor? Que estaba en reposo. ¿Qué quiere su cuerpo? ¿Seguir en movimiento o estar en reposo? Si estaba en reposo, se estaba en reposo. Seguir en reposo. Es por eso que él sale del caballo, ¿te das cuenta? Mira. Y ese mismo truco, ese mismo truco, cuando te subes a caballos mecánicos, te subes al caballo, el caballo empieza a moverse, a moverse, a moverse, ¿no? Entonces, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Va a ser tendencia, va a querer estar en reposo, no querer estar en movimiento. Porque tu cuerpo inicialmente ha estado en reposo, no ha estado en movimiento. Tú estás subido a un objeto que está en movimiento. Entonces, tu cuerpo va a tener tendencia, más tendencia a estar en reposo, ¿no? Ese es el principio. Ahora, segunda ley de Newton. Mira, siempre que sobre un cuerpo existe una fuerza resultante, originará una aceleración en su propia dirección y en su propio sentido, ¿correcto? A eso también se le conoce como la ley de viscosidad de Newton. Ahora, mira tú al automóvil. Sobre el automóvil, ¿qué actúa? Una, que lo hemos visto por arriba, la primera parte. Una, ¿una que actúa? Una fuerza. ¿Y esta fuerza qué genera? Una. Aceleración. Ah, sí, así. Perfecto, perfecto. Recuerda que el auto tiene su masa. Entonces, primero vamos con las unidades. La unidad de la masa, ¿cuál es? Kilogramo. Kilogramo. La unidad de la aceleración. Corrijo. ¿Cuál es? Más por segundo al cuadrado. Genial. La unidad de la fuerza, ¿cuál es? Ahí está. Su unidad, su nombre y su símbolo. Oh, no. Newton. Newton. Su símbolo es la N, N mayúscula, ¿ya? Ahora, mira, ¿cómo aplicar la segunda ley de Newton? Esta es la ecuación. La aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. Fuerza es igual masa por aceleración. Esa ecuación la vas a ver hasta en la universidad. ¿No? Cuando estés en la universidad, estudiando una carrera, ¿no? Ya depende de la carrera que elijas, ¿no? Por ejemplo, si estudias ingeniería, llevas física. Si estudias matemática, bueno, también llevas física en los primeros ciclos. Si estudias letras, bueno, ahí no hay nada de física, pues, ¿no? Hablo más que todo en carreras de ciencias, ¿no? Y de ingeniería. Ahí vas a llevar física. Ahora, ¿cómo aplicar la segunda ley de Newton? ¿Correcto? Dado que se tienen sistemas físicos que presentan un buen número de fuerzas, o sea, muchas, muchas fuerzas, muchas fuerzas, componentes, sería preferible aplicar la segunda ley de Newton de la siguiente forma. Fuerzas a favor de la aceleración. O sea, vas a tener que ver las fuerzas que vayan a favor de la dirección, o sea, en sentido de la dirección, y restarles, y vas a restarle las fuerzas que van en sentido contrario a la aceleración, ¿no? La dirección va a la derecha, y las fuerzas que van a la derecha ya están a favor. Lo sumas. Y luego tienes, por ejemplo, las dos fuerzas que van a la izquierda, bueno, esas dos fuerzas que van a la izquierda las vas a sumar, pero lo vas a restar con las fuerzas que van a favor. Y lo igualas a la masa multiplicado por la aceleración, ¿no? Esa es la segunda ley de Newton. Eso es hablado. Luego lo vamos a ver en forma de ejercicios, ¿ya? Ahora, tercera ley de Newton, ¿correcto? Se llama ley de acción y reacción. Por ejemplo, si un alumno no me envía su evidencia, ¿eso es una acción o una reacción? Acción. Una acción, ¿no? Ya. ¿Cuál sería la reacción o la consecuencia? ¿Yo qué haría? A ver, primer caso, ¿qué hago yo? Te digo, ¿no? Te escribo y te digo, no me has enviado. ¿Cuándo me envías? Luego, ¿qué hago? ¿Dónde escribo? Al grupo. Al grupo. Tercero, ¿a quién más le escribo? Tutora. Ajá, tu tutora. Entonces, ya sabes cuáles serían mis reacciones, ¿sí o no? Escribo a ti. Bueno, me dejas en visto. Ni siquiera me dijiste nada. Dos. Escribo al grupo de WhatsApp. Los siguientes alumnos aún no me envían evidencia. O no han enviado. Envíole a la lista de incumplimiento de evidencias. Y tres, le escribo a la tutora. Y Jenny, los alumnos de tutoría no me han enviado evidencia de clase. Entonces, esas son las reacciones frente a tu acción, de no enviarme la evidencia. Mira, como algo, como un ejemplo real, lo hemos sacado. O sea, un ejemplo real, ¿no? Lo que sucede, lo estamos sacando de física. Ahora, acción y reacción. Acción, para toda acción, hay una consecuencia llamada reacción. Siempre. Para toda acción que tú hagas, hay una consecuencia. Por eso, tú tienes que medir las consecuencias o las reacciones de tus actos. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, éste reacciona sobre A con una fuerza de la misma magnitud. Misma dirección. Mira, tiene la misma magnitud. O sea, tamaño. Misma dirección. Pero, ¿cómo es su sentido? ¿El sentido? Contrario. Contrario. Dirección la misma. Magnitud la misma. 5 newton, 5 newton. 10 newton, 10 newton. 15 newton, 15 newton. Pero su sentido es opuesto. Observa bien lo que hace este joven. Empuja la mesa. ¿En qué sentido? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. La mesa, la mesa reacciona. ¿Y qué hace la mesa? Empuja al joven. ¿En qué sentido? Ahí está. Ahí está. ¿En qué sentido? A la izquierda. A la izquierda. Acción, reacción. Profesor, pero lo que usted hace, usted hace por tres veces lo que nos hace más reacciones. Bueno, es que las evidencias son importantes, pues también tú no te olvides. Entonces, para yo nivelar eso de ahí, el no enviarme tus evidencias, ¿no? El incumplir, yo tengo que darte una magnitud del mismo tamaño, la misma magnitud, la misma dirección, pero en el sentido contrario. ¿Cuál es el sentido contrario? En el sentido contrario, avisar a tu tutora, escribirte a ti en primer lugar y luego escribir al grupo, ¿no? Pero en segundo lugar escribir al grupo y luego a tu tutora, ¿no? Esos son los mecanismos para yo nivelar esa acción tuya. ¿Te das cuenta? Así funciona todo. Ahora, cuando estás viajando en un carro, ya llegamos a tecámara en el cuerpo libre. Cuando estás viajando en un carro, si el carro frena hacia adelante, ¿tu cuerpo hacia dónde va? ¿El carro frena hacia adelante? ¿Tu cuerpo hacia dónde va? ¿Frena hacia adelante el carro? Un auto, ¿tu cuerpo hacia dónde va? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Los que han viajado en un auto lo saben. Me pueden responder. Si tú, si estás viajando en un auto, si estás viajando en un auto, escucha, si estás viajando en un auto y el carro frena hacia adelante, ¿tu cuerpo hacia dónde va? ¿Se va hacia atrás? ¿Se va hacia adelante? ¿Hacia dónde? Frena. Hacia adelante, ¿no? Ahora, si el carro, no frena hacia adelante, sino si el carro se detiene, o sea, se detiene, ¿no? En seco, así. ¿Tu cuerpo hacia dónde va? ¿Hacia adelante? ¿Hacia adelante? ¿Hacia adelante? ¿O hacia atrás? ¿Hacia adelante? Hay dos cosas. Si el carro frena, 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 para, se detiene, tu cuerpo se guía en movimiento. Y tú sabes que todo lo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. El cuerpo se va hacia adelante. Eso ya se sabe. Si el carro frena, ¿correcto? Ahora, si el carro, por ejemplo, si el carro, por ejemplo, en vez de frenar, si el carro empieza a acelerar, acelera bastante, si el carro acelera, 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 aumenta su velocidad, tu cuerpo ha aumentado más su velocidad, tu cuerpo hacia dónde va. O sea, ¿qué cosa hace tu cuerpo? ¿Hacia dónde tiende o tiene tendencia de irse tu cuerpo? ¿Hacia adelante? ¿Hacia adelante es cuando frena? ¿Hacia adelante es cuando frena? ¿Hacia adelante es cuando frena? ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? Eso lo puedes tú saber si has viajado en auto. Y yo asumo que todo el mundo ha viajado en auto, ¿no? Todo lo que está presente ha viajado en auto, ¿no? Incluyéndome a mí mismo. También he viajado en auto. Diagrama de cuerpo libre. Hasta ahí se terminó la ley de Newton. Vayamos con diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Ahora, hacer un diagrama solamente es dibujar. Vas a aprender a dibujar. Fácil. Sencillo. Para eso te voy a dar los tics. El peso. El peso o fuerza de gravedad. ¿Hacia dónde va el peso? Mira. Ayuda. ¿Hacia dónde va el peso? ¿Hacia? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, por favor. En los ejercicios. Cuando veas cosas. Y yo te diga. ¿Cuál es la primera fuerza que vas a dibujar? Profesor. Lo que voy a dibujar primero es la fuerza de gravedad o peso. Y tienes que indicarme que va hacia abajo. Es la primera fuerza que hay. Ahorita, por ejemplo, la fuerza de gravedad mía va hacia abajo. Hacia abajo. Y uno negra ingresó tarde. Va hacia abajo. Hacia abajo. Tengo que entender. Hacia abajo de mí. ¿Correcto? Ahora, ya depende de los cuerpos. Para ver dónde se ubica el centro de gravedad. Pero esa parte ya es de física avanzada. No lo podemos hacer en este momento. Tú basta que me lo dibujes nada más. En el centro de las figuras. Si es un círculo en su centro. Si es un cuadrado en su centro. Si es un rectángulo en su centro. Cuando ya lleves física avanzada. Ya sabrás cómo calcular los centros de gravedad. Flavio Boripata Monge también ingresó tarde. Ahora, mira. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro cómo dibujar tu fuerza de gravedad? ¿Cómo dibujarla? ¿Sí, no? ¿Dónde lo vas a ubicar? ¿En el? ¿En el? ¿En el centro? Centro. ¿De los? Los objetos. Los objetos. De las figuras o de los objetos. Dos. Reacción normal. La reacción normal es la fuerza que actúa sobre un cuerpo debido al contacto con cuerpos sólidos. Mira. O sea, la reacción normal, entiende. Trato de explicarte lo más fácil que puedo. La reacción normal siempre va a actuar cuando el cuerpo tenga contacto con paredes, con pisos. ¿Con qué profesor? No lo escuché bien. Con paredes, con pisos, ya sea horizontal, sea vertical o sea inclinado. ¿Me dejo entender? ¿Inclinado cómo, profesor? ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. Dame un segundito. No soy... Inclinado es que sea así, mira. ¿Estás viendo un piso inclinado? Y el objeto lo ponga así. ¿Estás viendo? ¿Se ve o no se ve la figura? ¿Se ve? Sí, se ve. Así. Así sería un piso inclinado. Y ahí está el objeto. Mira. Así. Profesor, ¿y usted cómo dibujaría en ese caso la normal? Ya te he dicho que la normal entra en contacto entre el piso. Entre el piso y el objeto. O sea, la normal lo empuja hacia arriba. Así. Así, 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 así. ¿Estás observando cómo se dibuja? Lo peor que puedes hacer es que me dibujes, me hagas esto, me dibujarme así como yo he puesto la flechita, me hagas esta, discúlpame la palabra, esta tontería. Me dibujas así. Pésimo, pésimo, pésimo. La tensión, ¿dónde aparece la tensión? ¿En cuerpos? ¿Flech? ¿Flech? En cuerpos flexibles. Cuerpos flexibles, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Soga? ¿K? Soga. Soga cadena, ¿no? Claro. Cuerpos flexibles, sogas cadenas. Ahora, mira, se hace un corte imaginario. Es un corte. ¿Estás viendo el corte imaginario? Ahora, la tensión que está unida al objeto, al bloque, siempre va hacia arriba. Profesor, y la otra tensión que está del techo a la cuerda va hacia abajo. Entonces, cuando yo te pregunte y te diga, realiza el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. No te estoy pidiendo sobre el techo. Te digo sobre el bloque. La tensión sobre el bloque, mira cómo va la tensión en el bloque. ¿Hacia? ¿Hacia? Hacia de arriba. Hacia arriba, ten mucho cuidado, porque muchos se confunden. Dibujan mal. ¿No? La fuerza elástica, mira cómo es la fuerza elástica. La fuerza elástica aparece en resortes. ¿Me dejo entender? Cuando, por ejemplo, cuando yo agarro y aplasto al bloque, el resorte, ¿qué cosa quiere? ¿El resorte quiere ser aplastado? No, ¿sí o no? Por eso que el resorte, ¿qué hace? Emplea una fuerza en sentido contraria. Sentido, llamada fuerza elástica. Sí, esa es la fuerza elástica. Esta que estoy moviendo yo. Ahora, si yo ahora, si ahora, en el segundo caso, yo estoy jalando al bloque, lo estoy jalando, lo jalo, lo jalo, lo jalo, lo jalo. Pregunto yo, ¿el resorte quiere ser jalado, quiere ser estirado? No, ¿sí o no? No, no, para nada. Entonces, ¿qué hace? Aparece una fuerza. La fuerza elástica va en sentido contrario, contrario, ¿correcto? Si lo aplasto, sentido, si va, si lo aplasto hacia la izquierda, la fuerza va a la derecha. Si lo jalo hacia la derecha, la fuerza va a la izquierda. Me dejo entender. Entonces, ya tú manejalo, ¿no? Si yo lo jalo hacia la izquierda, lo jalo hacia la izquierda, ¿hacia dónde va? La fuerza elástica. Si yo lo jalo hacia la izquierda. Jalo hacia la izquierda. Va hacia la derecha. Cambia el sentido. Si yo lo empujo hacia la izquierda. Va hacia la derecha. Va hacia la derecha. Cambia el sentido. Si yo empujo hacia la derecha. Va hacia la izquierda. Eso, eso lo manejas. Está fácil, no está difícil. ¿Estás entendiendo? Doy dos ejemplos más. Si yo estiro hacia la izquierda. Estiro. Va hacia la derecha. Va hacia la derecha. Cambia el sentido. El truco es cambiar el sentido. Nada más. A lo que yo te doy, cambia el sentido. Y sacas tú a dónde va la fuerza elástica. Punto. Nada más. Diagramas de cuerpo libre. A ver, empezamos. Primer ejercicio. Primer ejercicio. ¿Tengo yo una esferita? ¿Sí o no? Ya. La esfera está en una pa. ¿En una pa? ¿En una pared? En una pared. Está apoyada en una pared. Y también está atada a una cuer... A una cuerda. A una cuerda. Entonces mira, ya más o menos intuye. ¿Cuál es la primera fuerza que voy a dibujar yo? ¿Qué fuerza? La primera. Creo que lo dije al inicio. Lo dije. Y dije que se dibujaba en el centro. Lo dije. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? Por ahí estoy escuchando. ¿Qué fuerza? Y ya yo sabía que se iban a olvidar. Ya me lo... Esto tema lo hago año tras año. Año tras año. El que está atento... ¿Sabe? ¿Cómo se llama? Fuerza de... Grave... Gravedad. 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 De gravedad. Ya sabía. Ya sabía. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Yo ya me lo sabía ya. Que iban a fallar. Ya. Ya está. Ya dibujé la fuerza de gravedad. Ahora. La esferita tiene contacto con la pared. Yo pregunto. ¿La pared hacia dónde le empuja la esferita? La esfera tiene contacto con la pared. ¿La pared hacia dónde empuja la esferita? Hacia adelante. Por ahí lo estoy escuchando. Hacia la... Derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahí está. Profesor. Cambie de color. Muy bien. Voy a cambiar de color. ¿Ya? Yo te sugiero que en el examen utilices tus colores. Hagas así. Colorido. Si es lo más posible. Me falta solamente una sola fuerza. Me falta la de tensión. Que está en la cuerda. Pregunto. ¿Hacia dónde va la tensión que está unida a la cuerda? Arriba, profesor. Arriba. Inclinado. Muy bien. Muy bien. Era alguno que me lo dijo. Muy bien. Muy bien. Porque se ha dado cuenta. ¿No? Está acá. Así. Cambiemos el color. Le ponemos el color. Rojito. Ya está. Eso es lo único que tienes que hacer. Dibujar tus fuerzas. Ese es tu diagrama de cuerpo libre. Nada más. Dibujar. Es dibujar. No te pido otra cosa. No te pido cálculo. Cuando te pido cálculo, bueno, quizás te confundas. Pero en dibujar. Y muchos no lo hacen así. Hacen todo lo contrario. La tensión para otro lado. No saben cómo va la fuerza del piso a la esfera. O sea, mamarradas y medias. Discúlpame la palabra. Discúlpame la expresión. A ver, segundo ejercicio. Tengo una esferita de nuevo. Pero ahora tengo tres pisos. ¿Qué hay tres pisos? Bueno. Hay una pared, otra pared y un suelito. Entonces, ¿qué dibujo primero yo? Está clarísimo. ¿Qué dibujo primero yo? La gravedad. La gravedad. Y ves el punto, lo jalo desde el punto. Ahí está. Gracias, gravedad. Ahí está. Vamos a poner un color. Moradito. Ya está. Hay tres pisos. Son tres pisos, pues. Son tres paredes. Uno es piso y dos son paredes. Ya. ¿Cómo va la fuerza acá? De este primer piso. De esta primera pared. La que va a la izquierda. ¿Dónde va la fuerza? Del piso a la pared. De la pared a la esfera. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Genial. 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 ¿Te acuerdas que toda pared empuja? Ahí está. Lo he puesto bien. Genial. Genial. Cambiamos el color. Vamos a poner un color esto amarillo. Ahí está. Ya. Listo. Esta que está inclinada. Hice un ejemplo. Hice un ejemplo. Hice un ejemplo. Hice un ejemplo. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice y lo puse. Lo hice y lo puse. Porque dije. Van a fallar. Van a fallar. ¿Qué piensas? ¿Que llevo un año enseñando física? He llevado tres años física. En mi carrera. Tres años física. Tres años. Y llevo más de diez años enseñando física. Sé. Que confunden. Sé en qué confunden. Sé en qué fallan. Pero así uno explica igual. Siempre hay un alumno que ya no entiende la fuerza. ¿Cómo grafico acá la fuerza? ¿Cómo va la fuerza aquí? ¿A dónde va? ¿Hace dónde? A mí me dicen sentir. ¿Hace dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Correcto. O sea. Eso que está acá. Le tengo que dar la vueltita. Así. Así como está acá. Así, así, así. Y en ese punto. Ahí. Ahí. Cambiamos el color. Voy a cambiar un poquito de color. Vamos a poner un color esto. Un color azulito. ¿Ya? Listo. Me falta solamente un solo suelo. El de abajo. Para terminar. Mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo va la fuerza? Aquí. En el suelo de abajo. Y ahí terminamos. Y ese está fácil. Ese está al ojo. ¿Cómo va? Hacia arriba. Hacia arriba. Y por acá mismo, ¿no? Por acá mismo. Aquí. O sea. En ese puntito. Ahí. Ya lo arreglé. Cambiamos el color. Cambiamos el color. Formato de imagen. Lo puedes hacer con colores. Si tú deseas. Ya es que. Escritorio. Que lo hagas con colores. Es tema tuyo. Si tú quieres que se vea bonito. A lo con colores. Si quieres que se vea, ¿no? Normal. Pues a lo con un solo color. Eso tú lo manejas. ¿Correcto? Hasta ahí se entiende. Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a hacer hasta el ejercicio cinco. ¿No? A ver. Ejercicio tres. ¿Cómo hago ahí? Cada vez se van complicando más los dibujos. Mira. Empiezan a variar mucho los dibujos. Mira. ¿Cómo hago ahí? ¿Qué dibujo primero? Al ojo. Siempre te voy a preguntar eso. ¿Qué dibujo primero? Gravedad, profesor. Ya. ¿Pero cuántos objetos veo yo? ¿Cuántos objetos veo yo? ¿Uno solo? Hay dos. Hay dos. ¿Cuántas fuerzas de gravedad hay? Hay dos. Dos fuerzas. Dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas. Dos fuerzas. ¿No? Dos fuerzas. Para la primera esferita. Para la primera esferita. Que la vamos a dibujar así. Ahí está. Me salió bien. Perfecta. Y para la segunda esferita. Que está acá. ¿Te das cuenta? Le podemos cambiar el color. Le podemos cambiar el color. Correcto. Vamos a poner un color morado. Vamos a poner un color acá. Un colorcito azul. Oscurito. ¿No? Y ahí está. Ahora. ¿Te das cuenta que hay dos paredes? Uno es vertical y el otro es un suelo. ¿Sí o no? Ya. Pregunto yo. ¿Cómo va la fuerza del suelo de abajo? ¿Cómo va? ¿A quién afecta? ¿A quién de las dos esferas? ¿A quién de las dos esferas afecta? ¿A la de la fuerza de gravedad morada o la de fuerza de gravedad azul? A la fuerza de gravedad morada. Genial. 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 ¿Y cómo va? Por ser caso. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hacia arriba. Hacia arriba. Ahí está. Hacia arriba. Como ustedes me han dicho, chicas. Ahí está. Hacia arriba. Hacia arriba, señoritas. Ahí está. Listo. Me falta la que va aquí. ¿Cómo va? ¿Y a quién afecta? ¿A quién afecta? ¿A quién de las dos esferas afecta? La de fuerza azul. A la esfera azul. A la azul. A la azul. Ahí está. Profesor, ¿falta algo? Ya, yo pregunto. ¿Falta algo o no falta nada? A ver. Miren bien el ejercicio. ¿Falta algo o no? A ver, piensan, piensen, piensen. Piensa. ¿Falta algo o no? ¿Qué crees? ¿Faltará algo o no? A ver, analicen. O ahí terminó el ejercicio. No sé, quizás ahí terminó. ¿Falta algo o no falta nada? O ahí se cerró el ejercicio. ¿No? O ya no falta nada. Terminó. Terminó, profesor. Usted cumplió. Gracias. Totales. ¿Qué dices? ¿Ahí terminó o no? No hay nadie que me responda. ¿Se acuerdan lo que leímos hace rato? ¿Se acuerdan lo que leímos aquí? ¿Qué leímos? Fuerza. Es una magnitud física vectorial. A ver, lean, 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 lean. ¿Qué es la fuerza? Es una magnitud física vectorial. Lean. Vectorial. Una sorpresa. La medida de interacción mutua y simultánea entre, entre, entre. Dos cuerpos. Dos cuerpos. Y, 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 y. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo aquí? Dos cuerpos. Ya, pues sí, y, y. Dos cuerpos. Estoy diciendo yo. ¿Algo falta? ¿Algo falta o no falta nada? ¿Qué pasa? Ya, esto ya depende de ustedes, porque me digan si falta o no. Ahí está, ahí está la imagen. ¿Falta algo o no? Porque yo veo, yo veo, yo, yo como persona veo que hay dos esferas juntas. Y están interactuando. ¿La reacción? ¿La reacción? ¿Reacción? Sí, falta algo. Falta algo. Falta la fuerza que hay entre las dos esferas. Y acá hay un truquito. Si te das cuenta, el truco está en esto. Mira, ¿cómo vale el radio en ambas esferas? Mira. ¿Cómo? ¿Cuánto vale el radio en ambas esferas? Su radio. Apúyate en eso. ¿Cuánto vale el radio? Mira, pues, ¿cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio en ambas esferitas? Está ahí. ¿Cuánto vale el radio en ambas esferas? Ahí está ahí, la letra. ¿Cuánto vale? R. R. ¿Qué significa que valga R en ambas esferas? ¿Tú qué deduces? R puede ser dos metros. R puede ser un metro. O sea, un metro, un metro. ¿Qué significa que ambas esferas tengan un metro? ¿Cómo son sus tamaños de ambas esferas? ¿Iguales? Iguales. ¿Qué? Mira cómo tengo que sacar cosa por cosa. Minuciosamente para que te des cuenta. Iguales. Claro, pues, tienen la misma radio. Son de igual tamaño. Como son de igual tamaño. Como son de igual tamaño. Tamaño. Yo pregunto. Yo pregunto. Si una fuera de acero y una fuera de plata. ¿Estarían en esa posición? ¿Sí o no? Ya, acá también depende de tu pensamiento. Si una fuera de acero y la otra fuera de plata. ¿Estarían en esa posición que estás viendo tú? ¿Sí o no? ¿Estarían en esa posición? ¿Qué pesa más? O sea, ¿quién tiene mayor, mayor esto, densidad? ¿El acero o la plata? ¿Quién? ¿O ambos son iguales? Yo que sepa, el acero es más pesado, por si acaso. Hablo de peso. La plata es menos pesada. Por esto pregunto. Si fueran de diferente material, ¿estarían en esa posición? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Si fueran, por ejemplo, acero o con plata. No. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el acero lo aplastaría. Entonces, para que estén en esa posición que tú ves ahí en la figura, pregunto yo. ¿Tiene que ser de...? Ya está la respuesta. Ya está, ya está. Dímelo, dímelo. Ya está la respuesta. ¿Tiene el mismo material? Sí, dímelo, dímelo, por favor, Elizabeth Capa. Tiene que ser del mismo material para que tengas... Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Tiene que ser del mismo material. Como son del mismo material, la fuerza que aparece por la interacción, ¿cómo son ambas fuerzas? La fuerza que aparece en... Ya está. Ya tienes la respuesta, Capa. Ya te te cuenta. ¿Cómo es la fuerza que aparece en la interacción? ¿Son? ¿Y? Iguales. 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 ¿Por qué? Porque son de igual tamaño y porque son de igual material. Si fuera todo lo contrario, bueno. Estarías en otro tipo de ejercicio, más avanzado. Pero este de acá no. Entonces, la fuerza que la esferita de acá ejerce sobre la otra esferita es hacia abajo. Va así. ¿Correcto? Y la fuerza que la esferita de arriba ejerce sobre la de abajo, ejerce sobre la de arriba, va así. Así. Profesor. ¿Y lo puede poner de igual color? Sí, lo voy a poner de igual color. Lo voy a poner, por ejemplo, un color amarillo aquí y amarillo aquí también. Para que te des cuenta que eran de igual magnitud, igual sentido diferente, obviamente, pero igual dirección, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ejercicio 4. ¿Ya? Dice, realiza el diagrama libre de la esfera y del bloque. Está facilito. Esto lo bajo, ¿ya? Facilito. A ver. ¿Qué dibujo primero sobre el bloque? Al ojo. Al ojo. Gravedad. Gravedad. A esas alturas ya hay. Gravedad. Ahí está. Fuerza de gravedad. Elijan un color. Rápido, les doy esa prioridad. ¿Qué color quieren? Tengo rojo azul. Celeste. Ya, celeste. Ahí está. Listo. Ahora, hay una cuerda. ¿Cómo dibujo la cuerda? Que está unida al bloque. ¿Hacia dónde la dirigen? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahí está. Elijan un color. Naranja. Rojo, marrón, naranja. ¿Qué color? Tengo plomo, no sé. Naranja. No, naranja. Ahí está. Me falta solamente la esferita, ¿sí o no? Para terminar. ¿Ya terminó ahí el bloque? Sí, ahí nomás me llegó el bloque. No hay más fuerzas. No hay más fuerzas. No hay más fuerzas. Me falta la esferita. Ya. ¿Qué dibujo primero en la esferita? Gravedad. Gravedad. Hacia abajo. Ahí está. Hacia abajo. En el centro. Bueno, yo asumo que ahí está el centro porque no me dan una ubicación exacta, ¿no? Ahí está. Elijan el color. ¿Qué color quieren? Verde, azul, no sé. Elijan el color, pues, chicos. ¿Qué color quieren? Vamos a poner un color, ¿cuál? Hay rosado, no sé. Morado. ¿Qué color quieren? ¿O no quieren colores? Rosado, para las chicas, ¿ya? Verde. Ya le puse rosado. Ya. Ahora, el piso. El piso. ¿Cómo va la fuerza del piso a la esfera? Hacia arriba. Hacia arriba. Inclinado. Tiene que ser inclinado hacia arriba. Así. Y va hacia la izquierda, por si acaso. Depende mucho de dónde esté ubicada la esfera. Si la esfera estuviera al otro lado, iría a la derecha. ¿Me dejo entender? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en los dibujos. Eso lo cambio. Ahí yo elijo el color, ¿ya? El color azul. Ya. Me falta la tensión. ¿Cómo va la tensión? Que está unida a la esfera. Hacia arriba. Hacia arriba, inclinado a la derecha. O sea, así. ¿Correcto? Cambiamos el color. Le cambiamos el color. Le ponemos un color amarillo. También porque no hay ya. Ya está. Terminó. Así de fácil. Ejercicio. Y esto ya acá ya no lo voy a hacer ya. Lo voy a cortarlo. Cortarlo, ¿no? Diez y once también cortamos. No voy a dar tiempo. Voy a hacer el ejercicio número cinco. Cinco. Realiza el DCL. Realiza el DCL. Realiza el DCL. Y voy a dejar dos minutos. Para que ustedes hagan un ejercicio más. De acá no. Acá está. De acá no. Está. Realiza el DCL sobre el bloque y el punto. ¿Ya? El punto es el punto de unión. Primero sobre el bloque. ¿Qué dibujo primero sobre el bloque? Al ojo. Al ojo. Al ojo. Al ojo. La gravedad. La gravedad hacia abajo. La gravedad hacia abajo. Está. Le ponemos un color. Ponen un color azul. Y ahora la tensión. También está al ojo. También está al ojo. También está al ojo. También está al ojo. ¿La tensión cómo va? Hacia arriba. Hacia arriba. Arriba. Así. Arriba. Hacia arriba. De esa forma. ¿Ya? Le cambiamos el color. Le ponemos un color, por ejemplo, rojo. Rojo para que no me ojeen. Listo. Profesor. Pero. Este ya es del bloque. Falta del punto O. Que es el punto de unión. Ahora. Tienes tú dos cuerdas. ¿Cómo dibujo la primera cuerda? La tensión acá. En esta cuerda de acá. Que va. Que está así. De 30 grados. Esta de acá. Esta de aquí. Que yo estoy diseñando con el cursor. Y tú lo puedes ver. ¿Cómo dibujo la fuerza de tensión? ¿Hacia dónde? Inclinado. Inclinado hacia arriba. Exacto. Inclinado hacia arriba. Es inclinado derecha. Ahí está. Perfecto. 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 Ya está. Me falta la última. Esta que está acá. Al otro lado. ¿Cómo lo dibujo? A la izquierda. Inclinado a la izquierda. Inclinado a la izquierda. ¿Tú dominas eso? Los ejercicios te lo haces, pero en una. Cambiamos el color. Vamos a ponerle un color rojo. Ya hay. Un color plomito. Ahí está. Listo. Ejercicio 6 lo dejo. Hago el ejercicio 7. Paso al ejercicio 7. ¿Ya? 7. Ejercicio 7. Tengo la esfera. ¿Qué dibujo? Ya ustedes me van a decir. Me van a decir con todo y detalle. Yo dibujo la flecha nomás. Háblenme. ¿Cómo hago? La flecha hacia abajo. La gravedad. El alumno que me diga la flecha tiene prioridad a decirme el color de la flecha. ¿Qué color quieres? Celeste. Ya. Listo. ¿Cómo dibujo mi fuerza en este piso? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cómo la dibujo? ¿En el de alfa? A la izquierda. Con todo y detalle estoy pidiendo. Decime dirección. No solamente decir hacia arriba. No. Todo y dirección. Ese sentido. ¿Hacia dónde va? Eso estoy pidiendo. Y vas a poder elegir el color. A la izquierda. Y nada de izquierda. Ya está. Hubieron dos alumnos que me dijeron. Escuché la voz de Coveñas me parece. Y de otra nueva más. Coveñas, tú dime el color. ¿Qué color quieres? Verde. Verde. Muy bien. Ya está. Me falta uno más. ¿Quién me dice? Falta uno más. El de dos alfa. Está fácil. Súper fácil. Inclinado. Inclinado. En la diodélica. Y ahí escuché la voz de una compañera. De una de sus compañeras. Ya. La compañera que me dijo. Dígame el color. ¿Qué color desea? Liliana. Morado. Morado. Muy bien, Liliana. Ahí está. Morado. Listo. Ya está. Se terminó. Nada más. Así de fácil. Termino con el ejercicio 8. 8, 8, 8. Realiza el DCL. Profesor, ¿el DCL sobre quién? Sobre la barra. Sobre la barra. Sobre la barra. Sobre la barra. Ya. Ustedes dígame. Gravedad hacia abajo. Ya. La que me dijo. Que era Rafael Liliana, ¿no? No, fue María. María, dame el color. ¿Qué color quieres? María. Rojo. Rojo, María. Rojo para María. Listo. Me falta en la cuerda. En la cuerda. ¿Cómo va la cuerda? Está facilito. Hacia arriba. La cuerda está fácil. ¿Hacia dónde va? La fuerza que va en la cuerda. De más atención. ¿Hacia dónde va? A la derecha hacia arriba. ¿Cómo la derecha hacia arriba? ¿Por qué la derecha hacia arriba? Hacia arriba sería inclinado. Ahí no puede ser inclinado. Ahí no puede ser inclinado, por si acaso. Ahí no puede ser inclinado. No puede ser inclinado ahí. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. O sea, han hecho bien las cosas por arriba. Y acá abajo, en ese ejercicio que es más simple, se caen a piedad. Hacia la derecha. Hacia la derecha, pues. Hacia la derecha. Va hacia la derecha. Va así, a la derecha. ¿No? ¿Quién me dijo hacia la derecha? Escoge el color. Vuelve a hablar y escoge el color. Verde. Verde. Ya. Me falta una fuerza más. Me falta la fuerza que va acá, en este punto de apoyo. Ya. Tienes una fuerza a la derecha. Tienes una fuerza hacia abajo. ¿Hacia dónde iría esa fuerza? ¿Ah? ¿Hacia dónde iría esa fuerza? ¿Qué harías? Mira, te voy a enseñar el truco. Mira, observa. Observa. Y lo vas a aprender en esta clase. Mira. Lo que vas a hacer es prolongar. Prolongas esa flecha de abajo. Mira. ¿Estás viendo cómo prolongó? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Se ve, no? Sí, profesor. Ya. Ahora, esa flecha, esa prolongación, choca con la de roja, ¿no? Choca con la roja, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Ya. Chocó en un punto, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Ya. Para que tú sepas, para que tú sepas, escúchame. Escucha, escucha, escucha. Para que tú sepas cómo va la otra fuerza, hacia dónde va la otra fuerza, tú tienes que escoger aquella fuerza que tenga un componente hacia la izquierda. O sea, tu flecha, tu flecha, tu flecha, tu flecha va a pasar, ya, por este punto. Profesor, pero iría hacia abajo, escúchame, ya, mira, vamos a hacer esto, mira. Si va hacia abajo, mira, mira, si va hacia abajo, si va hacia abajo, si va hacia abajo, si va hacia abajo, ya, ¿cuáles son sus componentes? Mira sus componentes. Tienes ese componente y tienes este otro componente. A mí me interesa el componente de abajo. El componente de abajo, ¿hacia dónde va? El de abajo. De todo lo que yo he dibujado. De las tres flechas. Derecha. Entonces, yo pregunto, si tú me dices, profesor, la flecha va así. O sea, tiene que pasar por acá la flecha. O sea, tu flechita tiene que ir así. ¿Me dejo entender? Así, así. ¿No? Yo lo reduzco, iría así. ¿Correcto? En ese punto, pero así, de esa forma. Si tú me dices, profesor, va así como usted está colocando, yo te digo, está mal. Porque la componente no puede ir hacia la derecha. Porque no habría equilibrio. ¿Me dejo entender? Habría dos fuerzas que van a la derecha. Y no se pueden equilibrar. ¿Me dejo entender? Entonces, esta es una posibilidad. Que te das cuenta que no va. ¿Correcto? Pero hay otra. Que la flecha vaya así. Vaya así, por ejemplo. Así, así. Como esta que está acá. ¿Ya? Y mira sus componentes. Mira sus componentes. Mira sus componentes. Un componente. Primer componente. Primer componente. Primer componente. Y segundo componente. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la de arriba o con la de abajo? O sea, con esta que está aquí. Esa que está acá. Que la voy a cambiar de color. ¿Ya? Bueno, color esto. Celeste no me han dicho. ¿Ya? O te quedas 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 con este que está acá. Que es esto amarillo. ¿Con cuál te quedas? De los dos. Tiene que ser el que esté a la izquierda su componente. Del de abajo hacia la izquierda. Ese es el que va a ser el que equilibre. Tienes dos direcciones. Dos sentidos, mejor dicho. ¿Con cuál te quedas? El del sentido hacia abajo tiene un componente a la derecha. Y en vez de equilibrarlo, lo suma con el de verde. Imposible. ¿Con cuál de los dos te quedas? El de amarillo tiene un componente que va hacia la izquierda. No sé. ¿Con cuál te quedas? A ver. Con la de abajo. Con el de amarillo. Con el de amarillo, ¿no? O sea, con el de amarillo. O sea, esta que está acá. Esta. Mira, lo pongo acá. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y lo pongo acá exactamente. ¿Correcto? Y lo que hago solamente es reducir el tamaño. Así iría. Así iría la fuerza. ¿Te diste cuenta? Entonces, ese ejercicio que estás viendo ahí, te va a venir en el examen. Porque tienes que analizar por componentes. ¿Has visto cómo he hecho yo? El número nueve está facilito. Y le dejo a ustedes para que hagan. Solamente voy a dejar que hagan cinco ejercicios, ¿ya? Cuatro ejercicios para que hagan. Esos cuatro. Y está facilito. El primero, el segundo, el tercero está regalado. Y el cuatro, súper regalado. Así que, hasta aquí la clase, chicos. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Cuídense mucho. Y estudien. Estudien, por favor, chicos. Chau, chau. Chau, profe. Chau, Terry. Chau, chau. Chau, John. Hasta el día... El lunes. Chau. Ya me voy. Chau, profe. Chau, chau. Igualmente. Chau.